1.849 es la tasa COVID que tenemos en nuestro municipio de San Roque y es el dato con el que comenzamos este avance informativo en Canal San Roque Televisión en este último día de la semana 21 de enero. El alcalde invita al presidente del gobierno Pedro Sánchez a visitar San Roque. San Roque revalida la Q de calidad de la oficina de turismo, del casco y del punto de información de Soto Grande. La policía local ejecuta la campaña de la DGT sobre seguridad en el transporte escolar. Reuniones en Fitur para potenciar a San Roque como referente en el mundo del flamenco. El 5 estrellas Soso Togrande se presenta en Fitur. El séptimo certamen literario de cartas de amor Ciudad de San Roque recibirá cartas hasta el 4 de febrero. Instalan un árbol decorativo en una rotonda del polígono de Guadarranque. Emocionante penúltima jornada de liga regular en primera andaluza con el derbi comarcal San Roque Algeciras B. El Club Deportivo Guadiaro se prepara con intensidad para afrontar tres partidos en siete días. El Club Deportivo San Bernardo lanzado en el sprint final de la liga regular en primera andaluza. Y ahí queda, ese es el avance informativo que como siempre les invitamos a que lo amplíen en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en Youtube y en nuestra app de móvil. ¿Sabías que con el auge del turismo y el aumento constante de vuelos, cada vez hay más plazas para trabajar como auxiliar de vuelo TCP? Más que una profesión, ser TCP es como un estilo de vida, donde podrás viajar mientras trabajas y conocer culturas, países y nuevos amigos por todo el mundo, siendo la imagen de prestigiosas aerolíneas. Ahora puedes seguir los pasos de miles de alumnos que ya trabajan por todo el mundo, obteniendo tu título oficial TCP en la red de centros de estudios aeronáuticos más grande de España. ¡No dejes volar esta oportunidad! Infórmate en el 900-100-405 o en el Colegio Salesianos de Algeciras de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Infórmate en el 900-100-405 o en el Colegio Salesianos de Algeciras de 10 a 15 horas.